Yo le doy la elegancia a las marcas que se dicen diferente ¡Es un negra! ¡Es un negra! Aparte muñeca tiene sorpresa porque el día de hoy trae... ¿Cuántos outfits es? Traigo 4 Para esta fiesta se va a cambiar 4 veces Así es Me encanta el oro ¿Pero qué es el oro? El oro y el oro claro El oro, el oro El oro, el oro Ambulo, el oro El oro Pues ya me ha pegado Ya lo abrí Esta calle esta padrísima Esta es de mis marcas favoritas ¡Ay! ¡Eres exclusiva eh! ¡A la hora! Muchas gracias No sé, gracias a mis indicadores ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Me trajiste 500 pesos? Estas son pelucholares, señorita ¿Soy quién es pelucholares? ¿Pero qué es pelucholares? ¿Pero qué es pelucholares? Pelucholares 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 Soltera, los pelucholares A la vuelta Every got fui pelucholares ¿カンタ asks is that...? A ver! A ver in your set Hay una chileacán ¿Cómo se llaman esas cosas? Así la cuando le tienen chileacán No sé mehr Pero me trajiste harms Y tú tienes cloontes Cuce a Carmichael Incluso que chixi ¿Qué? Aquí tranquila ¡Ahh! ¿Qué hora de recinta? ¿Sí que ha lo explicatulada ¿Cómo estás? Que ahora todo Bienvenida himmosa ¡Mueñeìnhe BTS! Don't doy Soltera Y sin ganas De un güey Que la madre Lo ha dicho mil veces ¡Gracias!